Y buenas gente estamos en un nuevo video y bueno esta vez estamos en una nueva guía aquí en Fornaval Royale Bueno esta vez les voy a enseñar como hacer el desafío de la semana número 4 Ya saben el típico easter egg que dice Busca entre una estación de servicio, un campo de fútbol y la montaña de acrobacias Este, como pueden ver se las estoy marcando ahorita Esta super fácil, no me enrollo tanto yo se los quiero mostrar así como es y ya Esta aquí, vamos a caer y esta en este árbol justamente, en este árbol blanquito Y ahí va a estar la estrellita para agarrarla y ya la van a tener Ya saben, aquí vale a 10 estrellitas, lo de un nivel, el pase de batalla Y también les recomiendo que se maten o que los maten para que les cuente No se salgan de la partida si no no les cuentan Y bueno eso sería todo, espero que les haya gustado, nos vemos, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!